¿Vale? Pero ya poné ya, ¿no, bro? Por favor. ¿Vale? 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 Prendelizando. Vámonos. Llegué temprano, por el barrio están los niños. El jefe se expuesto por el humo de la niña. Nada más llega, no sé por qué me mareé. Con el humo que me dio, del tirón me coloque. ¿Y eso qué? Eso no es nada. En la yerba de mi abuela dice que es medicinal. Eso qué es, eso no es nada, en la hierba de mi abuela dice que me disina. Este chaval por fin ha llegado, parece que yo estoy aquí tumbado, y este porro me ha dejado muy relajado, necesito de algo que me quita el sequerón. Eso qué es, eso no es nada, y en la hierba de mi abuela dice que me disina. Eso qué es, eso no es nada, y en la hierba de mi abuela dice que me disina. El sequerón no le queda ni saliva, se quede de fumar así que una cerveza fría, por lo que huele y eso verde es desachiva, en verdad una caraíta de esa que hace que me disina. Eso qué es, eso no es nada, en la hierba de mi abuela dice que me disina. Eso qué es, eso qué es, eso no es nada, en la hierba de mi abuela dice que me disina. Eso qué es, eso no es nada, en la hierba de mi abuela dice que me disina. Eso qué es, eso qué es, eso no es nada, en la hierba de mi abuela dice que me disina. Nosotros cantamos pa' todos pasarnos bien. Oh, eh, la de mi abuela dice que me disina. Oh, eh, la de mi abuela dice que me disina. Oh, eh, la de mi abuela dice que me disina. Oh, eh, la de mi abuela, la de mi abuela, la de mi abuela, la de mi abuela, la de mi abuela que me disina. Soy medicina. Es medicina, ha, 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 ha. Es la hierba de mi abuela, la de mi abuela, la de mi abuela que me disina. Eh, qué dice. Un go, eh. Eso, que eso, que eso no es na' eso no es na' En la hierba de mi abuela dice que es medicinal Eso, que eso, que eso no es na' eso no es na' En la hierba de mi abuela dice que es medicinal Nosotros cantamos pa' todos pasarlo y ¡Oh! ¡Eh! Para que nunca arranca pasajeros para tener ¡Oh! ¡Eh! En este ratito que haremos un buen trabajo Tener y fumar hasta quedar no to' se gato ¡Oh! ¡Eh! En la hierba de mi abuela En la hierba de mi abuela ¡Oh! ¡Eh! En la hierba de mi abuela En la hierba de mi abuela En la hierba de mi abuela ¿Qué dice? Que es medicinal ¡Ah! Medicina ¡Ah! ¡Ah! En la hierba de mi abuela ¡La hierba de mi abuela! ¡La hierba de mi abuela! ¡La hierba de mi abuela! ¡Que es medicinal! ¡Oh! ¿A ver? ¡Señorita! ¡Sí señorita!